Fútbol al Carbón 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 No te pongas a llorar, que siempre te he dicho quién es tu papá. ¡Un bol al carbón! ¡Un bol al carbón! Bueno, ya es momento de llevarlo hacia la parte alta de nuestra parrilla. Ya pasó algún tiempo, unos tres minutos aproximadamente. Creo que ya está bien sellado. Vamos a checarlo y lo ponemos hacia arriba. Se levanta un poco la llama, obviamente, porque es un corte con grasita. Mira qué buen color está quedando. La verdad está muy bien y vamos a humectarlo un poquito. Para que tome su jugo. Mientras tanto, vamos a poner también una chorrip acá en la parte baja. Con el mismo procedimiento. Ven, una carne, mira nada más. Unos chorripitos de Cantúmeat Store. Disculpen la técnica, pero está un poquito complicado aquí en el piso. Pero ahí la vamos, ahí la vamos llevando. Técnica uruguaya. Listos para darle la vuelta al chorrip. Yo creo que este va a necesitar solamente una vueltecita. Es un corte delgado. Tenemos una buena brasa. Con la manopla. La mano limpia, como los chorripitos. Esos que cobran caro. Bueno, ya está la rachera. Vamos a sacarla. Me quedó de lujo. Doradito en la parte de arriba. Y va a estar tiernito. Muy suave y muy jugoso en la parte central. Una carne espectacular de Cantúmeat. Ya lo saben. Y bueno, acá tenemos los chorrips. Vamos a dar una vueltecita ahorita. Primero vamos a llevarnos esto al reposo. Lo vamos a envolver en aluminio. Y después volvemos por el chorrip. Bueno, ya está el chorrip también. O el asado de tira para los uruguayos. Vamos a sacarlo. Ya está listo. Dijeron que con la mano. Pues con la mano. Acá ya teníamos los que ya salieron desde hace rato. Ya los tenemos acá. Perfectamente bien cocido. Estas costillas de chorrips están espectaculares. Gracias a nuestros amigos de Cantúmeat Store. Que nos las enviaron. Y es la carne que nosotros con nuestro catálogo de fútbol al carbón. Estamos promoviendo. Pídelo. Y vas a ver que no te vas a arrepentir con la calidad que tiene esta carne. Aquí ya hemos puesto los tomates. Vamos a acercarlos un poquito acá para la lumbre. Para hacer nuestra salsa. Pero vamos a dejar acá en la mesa. Esta carne que ya salió. Bueno, ya pasó el tiempo adecuado para el reposo. Vamos a sacar nuestra rachera. Nuestro vacío. Como llaman allá en Sudamérica. Está listo para que lo cortemos. Lo cortemos. Que rica pieza. De nuestros amigos de Cantúmeat Store. Vamos a hacer una suavidad increíble. Termino tres cuartos tirándole al bien cocido. Con una suavidad muy, muy rica. Obviamente la parte más delgada. Tiene un término un poquito más cocido. Aquí en el centro ya vemos que tiene mucho más jugosidad. Un tonito rosita en el centro que es el que casi todo mundo busca. Y un olor espectacular. Solamente los sazonamos con salmuera. Agua con sal de mar. Así como nos recomendaron. Y créanme que esto tiene muy buena cara. Muy buen olor. Y seguramente muy buen sabor. La última parte. Bueno. Pues déjenme sacrificarme para probarlo. Tiene juguito muy rico. Hace mucho que no he probado una rachera tan rica. Muy, muy rica, suave. Con mucho jugo, mucho sabor. Como es la rachera. Y la sal se quedó impregnada. De una manera muy, muy sutil. Sabe bien a sal. No está demasiado salado. Pero quedó muy, muy rico esta rachera. De Cantú Mix Store. Y así quedó nuestro platillo. Aquí está la rachera. Con el chorribo asado de tira. Como dicen allá en Sudamérica. Le pusimos unos piquines ahí secos. Con tantito romero y sal. Para que tenga una mejor presentación. Lo vamos a acompañar con el pan francés. Bolillo como le llamamos acá en México. Y yo pues no podía quedar afuera. Aunque no nos la sugirieron. Una salsa con chile piquín. Chile rojo. Y tantito tomate guaje. Le pusimos también un ajito. Y sal de mar. Eso es todo para nuestra salsa. Pero mira nada más. Qué bonito se ve nuestro platillo. La rachera en su punto. Con el centro en color rosita. En las partes más gruesas. Y el chorribo que siempre tiene un sabor espectacular. Para ti que también eres crack de la parrilla. Suscríbete a nuestro canal de Fútbol Al Carbón. Seguiremos durante la pandemia. Y en el resto de la historia de nuestro programa. Con recetas. Además de las entrevistas con los jugadores. En el marco de una carne asada. Cuando nuestras autoridades así nos lo permitan. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Grill Team. También uno de nuestros patrocinadores principales. De Fútbol Al Carbón. Obviamente a Cantú Meat Store. A Cerveza Light. Y a Viva Aerobús. Hasta la próxima.